¡Hola chiquillas! Bienvenidas todas y todos a la nueva clase del Teguero de Crafa. Soy la profesora Valentina Cappé y hoy en día en esta clase vamos a ver Lenguaje Corporal. Antes de partir con nuestras actividades, quiero hacer una pregunta a ustedes para que me puedan responder desde la casa. ¿Qué es lo que ustedes entienden como Lenguaje Corporal? Les voy a dejar unos minutos para que piensen. Bueno, ahora que ya pudieron pensar qué era lo que ustedes entendían como Lenguaje Corporal, les cuento que en esta clase vamos a trabajar entendiéndola como la forma en que yo comunico una idea, un pensamiento, un mensaje, a través de mi cuerpo, sin ningún otro elemento. O sea, que no vamos a hablar y no vamos a escribir. Entonces las actividades que vamos a hacer básicamente van a ser de mímica. Esta clase también les quiero contar que es muy importante que invitemos a más gente a participar. Va a ser una clase en donde todas las actividades se van a hacer en grupo. Así que si están con alguien que pueda participar de su familia, invítelo, invítela y así vamos a hacer de esta clase algo mucho más entretenido. La primera actividad que vamos a hacer hoy día se llama Mírame y Adivina. Los materiales que vamos a necesitar son Dos bolsas plásticas o recipientes Un lápiz de cualquier tipo Hojas de papel Puedes reciclarlas, pero lo importante es que puedas escribir sobre ellas. Recorta en trozos las hojas de papel, puede ser con la mano o con una tijera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar en una bolsita con emociones y otra bolsita con actividades o situaciones. Las actividades o situaciones son cosas que nosotros vemos que la gente hace en la casa. Ya sea, leer, cocinar, caminar, dormir... Vamos a hacer un listado de actividades que tú puedes poner en tu bolsita. Acá te dejo un listado de actividades que puedes usar, pero recuerda que siempre puedes inventar más. Escribe las actividades en los papeles que antes recortaste. Luego dóblalos, toma tu bolsa de actividades y llénala con todos los papeles que hayas creado. Por el otro lado, vamos a tener la bolsita de las emociones. Aquí es muy importante porque yo les voy a explicar algunas de las emociones que existen y que ustedes pueden poner en su bolsita. Si ustedes no saben, hay una infinidad de emociones. No solamente existen las básicas, sino que podemos hablar de muchas otras. Así que aquí les voy a explicar algunas de las cosas que podríamos trabajar y también les voy a mostrar otras que existen para que ustedes puedan ponerlas dentro de su juego. Emociones y estados A continuación te muestro algunos de los que son más fáciles de reconocer, en especial en este tiempo de cuarentena. Hay algunas bases que hemos visto en otros videos, como el enojo, la felicidad o la pena. También otras más fáciles de reconocer, como el aburrimiento, la concentración, el dolor o el enamoramiento. Pero hay otras menos comunes, como lo son la euforia, la humildad o la melancolía. Estas te recomiendo que las converses con las personas que vas a jugar antes para acordar cómo las entienden y así poder hacer más fácil llevar a cabo el juego. Luego escribe las emociones en los papeles anteriormente recortados. Dóblalos. Toma tu bolsa de emociones. Y rellénala con todos los papeles que hayas hecho. Ahora que ya tenemos nuestras bolsitas, vamos a elegir a uno de los participantes. Este participante va a tener que sacar un papelito de las dos bolsitas y va a tener que actuar la situación que ella parezca. Acá te dejo algunos ejemplos. Hola, chiquillas. Bienvenidas todas y todos a la nueva clase del Teatro Teatro. Soy la profesora Valentina Cápe y hoy día en esta clase vamos a ver lenguaje cultural. Antes de partir con nuestras actividades quiero hacer una pregunta. Bueno, ahora que ya hicimos esa, vamos a pasar a la siguiente actividad. Para esto también vamos a necesitar a toda la gente que pueda participando para que se haga mucho más entretenido. Vamos a conservar los mismos materiales. Una que es la bolsa y va a ser nuestra bolsa de las emociones con los mismos papelitos y otra nueva que va a ser la misma bolsa, reutilízala, que va a ser la bolsa de situaciones. Acá te voy a mostrar algunos de los ejemplos de lo que puedes escribir adentro de tus papelitos. En el listado de situaciones vamos a incluir siempre a un personaje particular que esté realizando una acción determinada. Para esto te recomiendo buscar profesiones u oficios que te parezcan atractivos. Esta vez vamos a sacar un papelito de la bolsa de las emociones y un papelito de la bolsa de las situaciones. Acá te voy a dejar un ejemplo de cómo va a ocurrir más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les vuelvo a las otras dos actividades? Bueno, ahora vamos a hacer la última actividad y final. Para eso solo vamos a utilizar una bolsa de las que utilizamos anteriormente. Con esto quiero mostrarte de que podemos reutilizar los mismos materiales y utilizarlos para diferentes actividades. Esta bolsa va a ser la bolsita de los problemas. Acá vamos a meter adentro muchos papelitos que presentan diferentes situaciones con problemas. Acá te voy a mostrar algunos ejemplos. Finalmente, para la bolsa de problemas y conflictos, te recomiendo pensar en situaciones en las que tú te has visto atrapado o sin muchas soluciones. Esas van a ser buenas ideas para empezar una improvisación. Bueno, chiquillos, espero que disfruten de las actividades y que la pasen muy bien con las personas con las que te has visto atrapado. Les recuerdo que en este tiempo de cuarentena es muy importante que nos mantengamos en comunicación con las otras personas. Y para eso, como ustedes saben, hay que estar muy atentos a comunicar lo que sentimos verbalmente. También leer el lenguaje corporal de las otras personas, como hemos visto en la clase de hoy día. Y también, como ustedes ya saben, en nuestra bolsita de emociones existe una infinidad de emociones que están pasando en este momento con nuestro cuerpo. Así que es bueno mantenernos en comunicación para que así puedan crear un mejor clima dentro de los espacios que están compartiendo con las demás personas. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!